Un sabor lindo, especial arrancar con el pie derecho de un torneo largo, así que nos vamos felices. ¿Se perdieron en una parte del encuentro, en esos 15-20 del segundo tiempo? Sí, fue medio raro, creo que entramos medio dormidos, lo ayudó el penal a ellos, pero creo que supimos aprovecharlo despacio. Bueno, dos goles, lindo arrancar, goleando de arranque. Ah, sí, eso como le dije anteriormente a los chicos, pasa a su segundo plano, lo importante es los tres puntos, y nada, como te dije antes, nos vamos felices, que es lo más importante. En general, el primer tiempo había marcado superioridad, recientemente García, el entrenador, me decía, merecemos un poquito más. Y cuando arrancó el segundo tiempo, en ese tramo, decía, se nos venía la noche. ¿Ustedes sentían lo mismo adentro o confiaban en alguna jerarquía individual como ocurrió? No, nosotros creo que trabajamos bien, ellos se encontraban con un penal que fue arrancando el segundo tiempo, y después, como te dije, creo que íbamos a ir, se iban a encontrar espacios, o querían salir a buscar a ganar el partido, y aprovechamos eso, la velocidad de mitad de cancha para adelante, y nos fue bien.